Y nuevamente, con sentimiento para ti Idéntica, idéntica, idéntica Hoy, estoy muy triste por su amor Es que la vi con él, y ni siquiera me sonrió Y en ese momento, hice marchar ni olvidarla Pero mi corazón, está hundido en el mar De su amor, de su amor Tengo que olvidarla, la oferencia cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Tengo que olvidarla, la oferencia cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Con el paso del tiempo, ayudaré a mi corazón Que saldrá lentamente de su mal de amor Tengo que olvidarte, y esta vez, será para siempre mi amor Idéntica, idéntica, idéntica Tengo que olvidarla, la oferencia cristal de amor Hoy, estoy muy triste por su amor Es que la vi con él, y ni siquiera me sonrió Y en ese momento, hice marchar ni olvidarla Pero mi corazón, está hundido en el mar De su amor, de su amor Tengo que olvidarla, la oferencia cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Tengo que olvidarla, la oferencia cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Con el paso del tiempo, ayudaré a mi corazón Que saldrá lentamente de su mal de amor Estudio, mi fuerza Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer 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 Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer